Hoy, mi... No quiero hablar más Le entrega el regalo a la niña La niña coge y destapa Una llave Mami, una llave Sí, mami, pues Para usted Usted ya tiene 15 años Pueden llegar después de las 7 ¡Mamita linda! Y entra el novio ¿Cuál francés? De Bochica 2 Todo el mundo se da cuenta Que es el novio Porque trae el traje de paño Más grande que él Así como el mesero Una cara de tonto perdido Porque es el terreno del papá Ha guiado por 6 amigos gotereros Del Garcés Navas Que se conan con una sola invitación Le da un pico en la mejilla Le entrega el regalo a la niña Coge y destapa ¡Uy! ¡Dos pases! ¡Dos pases para Mundo Aventura! ¡Vamos el domingo! Los deja al lado Y de pronto se escucha Y nos falta la señora que dice ¡Ay, qué será! Y entran 8 borrachos barrigones En una rasca Porque vienen de otros 3, 15 años Dos entierros El más borracho es el cantante El cual trae el pantalón publicitario No, hasta acá Acá me disculpan la apretada Pero yo tengo que actuar en personaje No, es que mariachi que se respete Trae las huevas al vacío Si no, me disculpan Pero es verdad ¿Sí o no? La barriga encima de la chapa En esta mano el micrófono Y en la otra el amplificador Y así entran Y lo primero que dice es ¿Dónde enchufo? Buenas noches gente linda Gente bella En esta noche linda En esta noche bella Espectacular De parte del mariachi Internacional de Suba Chúpame este peco en México Celebrando en esta noche linda En esta noche bella Espectacular los 15 años de la niña hermosa de la niña linda, de la niña bella, espectacular de parte de su papá ton porque es un ton tener una niña trompetas a lo que vinimos con todas suéntenlas y tocan las tres que se les contrata en la primera canción le dicen a la niña que es fea fea yo no he cambiado la letra, así dice apaguen la luz, apaguen la luz en la nochecita en la oscuridad con seguridad te ves más bonita la otra que cantan es ver esa coreografía de esos ocho borrachos barrigones y la otra que cantan que yo sé que se la saben, vamos a la responden todos dice, es mi niña cada día más hermosa es mi niña bonita se quita el sombrero sudado y se lo zampa la quinceañera la quinceañera no sale en esas fotos llorando de emoción no, es que esa vaina pesa se van los mariachis vamos a ver si se la saben la responden con graben la penca de humague ahí están los que jartan se van los mariachis y esta parte es el turno del plato frío de la noche ¿el qué? ¿por qué está frío a esta hora? ¿por qué? ley general si la comida se da antes de las doce de la noche ¿qué pasa? se van y a la una y quince todo el mundo está ahí sentados ¿desen cuenta? a la una y quince todo el mundo está ahí sentados con la cara pálida los ojos brotados y con más el huelga entre todos y todos ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? Ahí es cuando reparten el plato fuerte Nos regalamos con pollo Y no falta la mamá Siempre en esas reuniones Hay una mamá con el chillito al lado Como a ver Cómase todo y vaya a cefila otra vez Yo no tengo hambre ¿Qué? ¿No va a comer? Tengo sueño ¿Cómo a ver? No quiero Aquí está esta mamona ¿Qué? ¿Cómo a ver? No quiero ¿Cómo? ¿Cómo o tenemos problemas? Nadie mando ¿Cómo? ¿Qué no? ¿Cómo? ¡Cáme! 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 Bueno, no coma, no coma A lo viernes tenemos miedo a nuestros hijos ¿Saben por qué? Fuimos la última generación de hijos regañados por padres Y somos la primera generación de padres regañados por hijos Es verdad Admitámonos Claro, entonces como el niño no va a comer pasa el mesero Mesero Esperé a ver si está algún mesero 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 Si se han dado cuenta cuando uno necesita un mesero no aparece en el malpado Y no lo necesiten de estar recogiendo todo Espere, 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 espere Mesero Hay un mesero acá Si se han dado un mesero No me van a mandar el chiquito con el traje grande Mesero Mesero Mesero, gracias Un aplauso Un aplauso para ver Que sí Un aplauso para el perro Hágame un favor Lo que pasa es que el niño no va a comer Sería tan amable Y me regaló una bolsita Para el perro Para el perro Y el niño ¡Mami! ¡Nosotros no tenemos perro! ¿Cómo que no? ¿Y su papá qué? Gracias Ahorita me trae la bolsa Se mete tanto en el papel Pero no, esto es sencilla Bueno, chévere, chévere Que se la goce también Usted es el supervisor No Que lloran de a la risa Perdón ¿En qué inolvidas? Ah, en Y es el turno del DJ D-D-DJ El cual sale apagando luces Ch-ch-ch-ch-ch Se mete detrás de la cabina de sonido Eso se llama cabina ¡Gracias! Ay, pero este mes Si no me lo trajo lleno Y era pa' Ya, venga Mi pupilo ¿Sí es que uno en estos ochos Le han comido? Pa'l perro Pa'l perro, pa'l perro Guárdeno pa'l perro Pa'l perro Y pasa apagándolo Se mete detrás de la cabina de sonido ¿Tiene la parta pendejos? No ¿Sí? Muéstrenlo, vea Eso se llama parta pendejos Muéstrenlo ¿Sí saben por qué? Uno va a pedirles música Ellos no están escuchando un rabo Y siempre hacen y uno llega a la mesa ya la pegué nunca se la pone nunca, ¿sí o no? lo admite suelta humo coloca estroes, luces robóticas y agarra papá en americano books on the table table, table books on the table la canción se nota que es europea se ve los latigazos que le pegan a esa vieja ya se la deja ahí donde la canción hubiera sido colombiana cascarina colombiana una colombiana no se va a cascar pero el DJ agarra y hace la mezcla mezclando en vivo menos mal que tal el marica muerto no 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 do no 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 y eso es bendito se levantan todas esas tías locas a buscar sobrinos y los sobrinos maricas al baño se acuerdan los europeos que llegamos a un principio a las 3 de la mañana todo el mundo tiene la corbata en otro lado y ahí es donde usted no se meta por ejemplo acá en Bogotá es hasta las 2 y media para encontrar, ya lo están echando a uno con la bolsita para el perrito no falta la que lleva el centro de mesa pero en la costa por ejemplo, en la costa ¿hay algún costeño acá que no me deje mentir lo que voy a decir? ¿alguien de la costa costeño? ¿alguien? ¿hay un costeño? ¿sí? ¿de dónde? ¿de dónde, parcero? ¿de la guajira? ¿de la guajira? ¡de la guajira! ¡ajá! ahí debe tener la burra inflable por ahí abajo ¡ajá! 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 allá en la costa las fiestas de 15 años la hacen con una vaina que se llama La Picó ¿La Picó? ¿El Picó? El Picó El Picó que cierra una cuadra es un carro con música la rumba dura 2, 3 días por los lados de por ejemplo los paisas hay paisas acá paisas, 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 que bacano yo soy rolo, soy cachaco pero respeto los paisas, son unos duros para camellar, para buscar camellitos no, más allá en Nueva York al otro día después de lo de las torres gemelas, al otro día había un paisa vendiendo escombros a llevar el recuerdito de los ama con los reyes el recuerdito de los ama, llévenos se hizo plata vayan, miren en internet cuánto hay un pedazo de ladrillo de la torre harto se hizo plata el mal allá en Medellín, en la parte de los paisas allá la rumba también dura harto dura harto tiempo por los lados de los llanos orientales la rumba es al otro día, la siguen al otro día con un petaco de cerveza y una saba una mamona la niña con el vestido rosado llena de yuca y papa papá vaya acuéntese y el papa me arrasca que hijo madre son mis quince quince años estrato bajo si alcanzamos si que hijo de madre igual estamos en familia igual ya no me van a pagar ya miren ahí como se ponen de contentos y la chisba como se me paga no bueno vámonos ya no la chisba entre esos regalitos que es lo que somos de encima y con esa vaina y esta que la come la etiqueta la etiqueta usted ya comieron con razón ah quince años estrato bajo lugar primer piso en obra negra silletería ladrillo tabla ladrillo tabla bueno en el interior la cucha la mamá preñada ella en toda mi comedia siempre está preñada siempre porque ella piensa que profamilia es un reality en esta mano una botella de un vino que es barato yo la tomé en la universidad porque en la universidad uno tiene sino para fotocopias para contarles un vino no sé si lo han probado se llama moscatel de pasas si lo han probado levante la mano sinceramente quien lo ha probado si o no que el guayabo es con churria uno allá en el baño lo único que dice es uy el que pide esas uvas tenía pez hueca es duro el guayabo con ese bueno para los que toman el whisky la cucha hay no clote y empiezan a entrar los invitados la cucha estranca a la puerta yo lo conozco yo lo conozco yo lo conozco yo mucho yo lo conozco yo lo conozco yo lo conozco es que yo lo conozco parceros háganle que yo los conozco yo lo conozco yo lo conozco cierra pone tranca bueno parces como ustedes bien saben yo los conozco yo los conozco y cuando llegue la chili maricera yo iré yo iré no quiero muerto no quiero herido no quiero toma no quiero nada se me relaja porque yo los conozco es más cuando llegue la chili maricera la vamos a sorprender como si fuera el ganamiento y le vamos a decir sorpresa chili maricera que no me la protege me la bendiga forever amén y el que no colabore no le doy vino no, no se arraba una cucha bueno entonces vamos a relajarnos abre la jeta eso 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 y por allá que o cucha y las copas y los regalos piros a mi no me exigen a mi no me exigen y llega chili maricera desde la esquina bonita con su moña palmera doce vamos una camisa nueva rosada robada en San Victorino apretada apretada así apretada rosada así con un estampado acá de la chica super poderosa por efectos del frío Bellota tenía un ojo más grande que él un piercing que es un gancho de pañala una minifalda fucsia chiquitica chiquita chiquita por delante al pelo por detrás al ojo medias blancas y tacones cafeses y llega donde la mejor amiga que la está esperando afuera la carola que es trato alto y es trato medio carolino carito y es trato la carola y la carola apenas afuera ya llega la churima y dice ¿Qué hago y me asustaste? ¿Qué es lo que somos? ¿Cómo ando disco? Ah, no está lo más de mom, ahí hay una parte que tengo que evitar, la tenu se veis. ¿Se hizo lo que le dije claro? Yo no soy ya churi y ya milen, yo sí tengo para gilet. ¿Ya entendieron? Bueno, ahí ya lo he dicho. Entonces, ¿se hizo la gente? ¿Listo? Y entra, y él, churrias, que la vio entrar, no sé por dónde ven, yo creo que la olió. ¿No se han dado cuenta que esos manes solo roban zapatillas? No, no ven más. ¡Uy! ¡Llegó la ojimeneada! 15 calvachos para quinceañera, ñera, 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 ñera. Y se mandan todos a donde calvacho está. Ella saca la pata del cabello. Me robaron tres bambas, pilos. Y en eso entra el papá que hasta ahora llega a esa recoche. ¡Chis! ¡Muy bonito! Y me agarraba la calle, rumbiaero. Entonces, ¿qué? ¡Para afuera, pilos! ¡Para afuera! Llega la mujer, venga, no se ha así, no se ha llamado, no se ha raón. Si le estoy enganchando a la fiesta, chile maricela, que se aporta una elegancia con la cucha y viene y se hace a embarrarla, ¿o qué? 15 años, chile maricela, sí, sás. Pa' adentro todos, pa' adentro. Bien, las palabras del cucho, chile maricela, sí. La chile maricela, se ha aportado más elegancia que el pegante. A lo viene así una guerrera. ¿Sabe qué? Asómate a la puerta. No hay llaves ni ventanas, chile maricela. Uy, el cucho se reta allá, sí. Se asora. ¿WhatsApp? A mamarle gallo al gobierno, cucho. Acá afuera solo está la zorra. Por eso, mamita, ya tiene 15 años, pa' que acá me lleve. Pero al menos póngamelo un moño azul. Y entra el novio, el Maxwell. Se acerca, agarra, moña, coño. Al rato se levanta la gorra castañera, no es. Pónganle un bombino, aunque sea. Le entrega el regalo y la niña cojita está fechita. Uy, más ven, te jafaste, te jafaste. Dos pases. Dos pases. Y el otro lo guardo pa' manro a chico. Porque díganme si la droga no es lo más bajo de este mundo. Hicieron esa rumba, la cual dura tres días, con un muerto o seis heridos. Y adivinen qué bailan, ¿qué es lo mañero en música? El reggaetón. Me disculpa al que le guste el reggaetón, pero eso no incita sino al sexo y al humor. Pare de contar. Y es verdad. Evolucionó, dice que evolucionó una vaina que se llama choque. ¡Choque! ¿Se han dado cuenta cómo están bailando los niños, nuestros hijos hoy en día? Las chinas sacan rabo y los pelados. ¡Choque! 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 ¿Quién ha bailado choque acá? ¿Quién ha bailado choque? Por lo menos. ¿Sí, allá? ¿Quién? ¿Sí? No, toca decirle qué. ¿Cuántos años tiene el sardino? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¡Siete! Donde siga bailando esa vaina, a los treinta ya no tiene huevitas. Si uno en el examen de la próstata se la hace porque uno hace el amor una vez, se va de maine todos los días ahí dando. No, esas canciones nomás. Ivy Queen, Ivy Queen, la diosa del reggaetón. Canta una que dice, ¿sí es Ivy Queen? Creo que es Ivy Queen. Bueno, la que canta, tú quieres bailar, tú quieres sudar y acercarte a mí, el cuerpo rosar. Tú me dices, sí, tú me quieres disfrutar, pero eso no quiere decir que pa' la cama voy. ¿Tardina esta perra? Ahora este isque, hagamos el amor por el teléfono. Hagamos el amor por el teléfono. Hagamos el amor por el teléfono. Yo he tratado, pero ese hueco es muy chiquito. No se puede. Antes se podía hacer una fiesta familiar. ¿Se acuerda que uno bailaba con las tías? Uno bailaba con la mamá. La abuelita de uno salía cantando. Llegó diciembre con su alegría. Hoy en día no se puede por culpa del reggaetón. ¿Cómo sería uno bailando con la mamá? Uno allá perrea, mami, perrea. Perrea, mami. O que salga la abuelita de uno cantando. Yo soy esa, la ospireza. La que lo chupa, lo mira, lo besa. Sí o no, cambia mucho. En cambio, en cambio, oye, levante la mano a quien le gusta el vallenato. El vallenato, el vallenato es bacano, pero el vallenato, el de escalón, el de balcón, el romántico, ese es bonito. No es serio, hoy en día estos chinos con afán. ¿Qué hubo, qué hubo? ¿Qué hubo, dinda? ¿Qué hubo, qué hubo? ¿Hasta cuándo? ¿Qué hubo? Ah, esta canción si la han escuchado, Dios mío, es que... Quisiera ser un Miguel Ángel con pinceles en mano. Y hacer de ti una monalisa y decir que tiene la misma mirada. Que yo sepa, la monalisa la pintó David, si no Miguel Ángel. Con razón el idiota este pide ayuda. ¡Ayúdenme para enamorarla! Investíguenme. Si un... Y todavía la dejan sonar en radio. En candela. ¿Cómo? Candela. Y eso es publicidad. ¿Dame la descuentan? ¿Dame la descuentan en producción? Pero no, el vallenato es bonito, digo yo. Hay despechados acá. Acá en Colombia también existe la música del despecho. Tenemos el rey del despecho, Darío Gómez. Pero hay un nuevo integrante de la música del despecho que se llama Pipe Bueno. Que es un buen cantante. Sino que hay una canción que me confunde. A lo bien que dice, si yo fuera un ladrón, me robaría tus besos, me robaría tus caricias, me robaría tu cuerpo. Ladrón, ladrón, este man lo que es es un violador. ¿No se han dado cuenta que en todas las canciones de Pipe Bueno hay un man recién violado por él que grita, ¡Pipe Bueno es así! Sí, bueno, bueno. Ahí acaban estos estratos sociales, no sin antes decirles, porque pues la idea de un cuentero es decir, aparte de hacerlos reír, hacerlos reflexionar un poco. Yo no voy en contra de que hagan dinero. Hagan mucha plata, ahorren. Trabajando, esforzándose, con camello, con dedicación, con amor al trabajo. Le dura 10 mil pesos a un pobre albañil toda una semana que 30 millones a un narcotraficante que se los gana en segundos, ni siquiera los va a poder disfrutar. Pero el día que ustedes lleguen a ese estrato alto, no quiero que dejen de ser humildes, de saber de dónde vienen, y en lugar de pagar 3, 10 millones de pesos para pertenecer a un club, el cual el día que ustedes no tengan la pota lo echan como un perro. Es preferible dar un ejemplo de humildad, voltear a ver a ver qué parcero, qué familiar o qué niño necesita un mercadito y colaborar. Yo creo que la plata se hizo para eso, para darle los que necesita, creo yo. Si usted no va a tener mucha plata y ese estrato medio, bacano, ya tiene lo que en verdad vale en esta vida, que es la familia. Ese es el verdadero tesoro, no el dinero, la familia. Pero no ser estrato bajo. Cualquiera puede ser estrato bajo en segundos, por odio, por celos, por rencor, por envidia. No ser estrato bajo, porque todos, todos, se lo juro, todos tenemos un héroe adentro. Si yo le digo al tío, mira, ahí cómo me va a responder, es que coincido. No, 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 no. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? No, mi hijo. Por eso yo le doy este consejo, por ejemplo, si es la calle, en el trabajo, en algún lado les quieren sacar ese genio, ese héroe adentro. No, ustedes cálmense, relajense. Si, por ejemplo, les dicen, ¿sabe qué? Coma mierda. Usted diga, no puedo, estoy tomando pastas. Muchas gracias, familia, muy amables. Cuídense, gocen de la vida, ¿listo? De verdad, la vida es muy corta para ponerse a amargarse por etiquetas y pendejadas. Gracias. Juiciosos, nos vemos. Muy amables, ¿cuál es mi regalo? Yo siempre voy con regalo de acá. No me vas a dar toallas, que no las necesito. Denle eso para secar la loja, que eso sí me ponen a lavar. Nada, muchas gracias. Y ahora va a pasar con ustedes el supervisor. Venga, hagan una mierda, Marta. Se la van así fácil, allá metiendo. Qué chingada. Vamos con el bingo. B1. Repito, 6, 2. Nada, muchas gracias. Es que no hay nada más. ¿Cómo me va? DJ, ponga alguna vaina. Tingo, tingo, que tingua el tango, no la tiene. Nada, muchas gracias. Y el último aplauso para la familia. Puro ese aplauso para ustedes. Todos estos premios, qué bacano. Quiero ver la cara de que se va a llevar la lena. Está como la parla. No falta el que no me la gane, que no me la gane. Bingo, me la gane. No, chévere, vea. Uy, es que tenemos altos premios. Bueno, tenían una cámara. ¿Qué más teníamos por arrocera? Ya tengo. Venga, chino, venga prenda, venga. No, mentiras. Uy, esta cámara. ¿Puedo rifar esta cámara? ¿Puedo rifar la cámara? ¿O es de bingo? ¿No? ¿Puedo rifar la cámara? Sí, camarita. ¿Sí? ¿Puedo rifar la cámara? Listo. Rápido que venga acá el que tenga DRE. O sea, el pelo así con DRE, con RASTA. Rápido, eh. Un aplauso, se la ganó. Se la ganó. Bien, chile, bien. ¿Nos conocemos, no? Véndeme mi plato y cubriendo. Venga, venga, venga. ¡Cámbiéselo, cámbiéselo! ¿Listo? Ya. ¡Uy, bien, diche! Bien, no, mentiras. Esto es para el bingo. Es una cámara, la lavadora, dentro de la lavadora y copor. Chévere. Bueno, nada, muchas gracias. ¡Chavos, juiciosos! ¡Suéltanos, diche!